Bueno, pues hoy tenemos un platito de pescado, yo creo que te va a gustar. Sí, sí, sí. Vamos a hacer unas bolitas de pescado con un tomatito salteado. Un plato súper sencillo, estupendo, que no lo podéis perder. ¿Vamos con los ingredientes que nos va a hacer falta? Vamos a verlos. Venga. Vamos a utilizar pescado congelado, ¿eh? Y vamos a utilizar este pescado que no encontramos ahora tanto en los supermercados, la panga, ¿eh? Que está muy baratito y está muy bien. También nos va a hacer falta tomates, que los tenemos ya peladitos. Un poco de harina. La piel de limón. Orégano, que tenemos por aquí. Huevos. Migas de pan. Pan rallado. Un poquito de ajo ya picadito. Sal y pimienta. Azúcar. Vinito blanco. Un poco de leche. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra, que es lo último que nos hace falta. Vamos a hacer un repaso de todos los ingredientes por si quieren tomar nota de alguno de ellos. Son los siguientes. Medio kilo de pescado congelado. Piel de limón. Dos huevos. Migas de pan. Un cuarto litro de leche. Un diente de ajo. Vino blanco. Harina. También nos va a hacer falta un poquito de pan rallado. Cuatro tomates pelados. Orégano. Azúcar. Acete de oliva. Sal. Y pimienta. Esos son los ingredientes. Ingredientes sencillitos. Ingredientes que tenemos casi siempre en casa. Venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, Laura, va a ser ir cociendo el pescado. Vamos a utilizar la panga, porque viene muy bien para las bolitas, para las albóndigas, porque no tiene... Un poquito de vinito blanco. Blanco, ¿eh? Esto para aromatizar, para que dé un poquito... Sabemos que el alcohol lo va a perder, no va a haber ningún problema. Y le vamos a poner también una piel de limón. Una piel de limón. Y ahora lo que hacemos directamente... Se cuece muy poquito tiempo, ¿verdad? Nada, panga, nada. Cuatro minutos, como mucho. Como mucho, como mucho, porque es un pescadito muy finito. Muy finito, exactamente. Un poquito de sal y pimienta. Y ahora vamos a ir haciendo la masa de las albóndigas. Es una albóndiga de pescado que yo creo que esta receta viene estupendamente para los niños, ¿no? Es que este plato, en general, todo el plato es estupendo para los niños. Porque, claro, muchas mamás se quejan de que los niños no quieren el pescado, tienen espinas. Es un pescado muy suavito, es verdad. Es verdad que el pescado tiene menos sabor que la carne. Pero, sin embargo, tiene igual cantidad de proteína, una proteína fantástica. Pero tiene menos fibra que la carne y, además, tiene menos grasa, con lo cual se absorbe la proteína muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle a las mamás? Pues que estos pescados, que saben menos, ultracongelado, que además es fantástico porque, además, nos evitamos el problema del anisakis, entre otras cosas, pues que hagan puñuelitos, bolitas, croquetas, porque los niños así van a tomar muy bien el pescado y, además, es un plato muchísimo más sabroso. Incluso para la pasta se puede hacer unas lasañas, unos canelones, con el relleno, hacerlo de este tipo de pescado que va estupendo. Exactamente. Y así los niños van a poder tomar pescado sin que nos pongan muchas, muchas pegas. Yo aconsejaría también, en este caso, que, por favor, no tiraran mucho de precocinados. Dani, hombre, es muy rápido. Es como... Él lo hace todo muy rápido, lo hace todo muy bien y, a lo mejor, nos cuesta un poquito más de tiempo. Pero siempre es mejor hacerlo como lo está haciendo Dani, de manera natural, utilizando ingredientes naturales. Es que es muy fácil. Y, además, es muy fácil. Es muy fácil. Y así, pues, no utilizamos tanto precocinado, que tienen más sal, grasas que no... Más aditivos, grasas que no son tan buenas. Claro, claro. No va a ser lo mismo. Siempre mejor caserito todo. Pero para todo y para el sabor también. Y para el sabor también. Por supuesto. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que hemos hecho. Venga. Hemos echado un poquito la miga de pan, un chorrito de leche para reblandecer. Le hemos echado un huevo, un dientecito de ajo, un par de dientecitos de ajo, bien picado, finito, ¿eh? Y lo mezclamos todo bien. Ahí estamos haciendo como una masa. Ahora le vamos a poner un poquito de pan rallado. Que esto se lo vamos a ir añadiendo poquito a poco. Ahora cuando añademos después, en la otra parte del pescado, le iremos añadiendo pan rallado, que es lo que va a darle la textura a la masa para poder liar las bolitas. Vamos a echar un poquito más. Porque el pescado al ser más ligerito, las bolitas como que salen más blandas, ¿no? Exactamente. Entonces le ponemos un poquito de pan rallado. Exactamente. Se puede poner pan rallado o un poquito de harina también. También se puede hacer con harina. Yo lo que pasa es que como le voy a meter en la harina después para rebozarla, no me gusta meterle en la masa. Muy bien. Me gusta nada más que ponérselo por fuera. Bueno, esto lo dejaríamos mientras que se cuece el pescado. Y ahora vamos con la guanición que le vamos a poner. Es que va a ser un tomatito salteado con orégano. Riquísimo. Tomate sano, ¿no? El tomate bueno. Tomate sano. Por eso hemos dicho al principio que esta receta era para niños. Porque a los niños les encanta el tomate. La salsa de tomate. Entonces, no solamente utilizarlo para el pescado y para la carne, sino incluso para las verduras. Los niños siempre son más reticentes a la hora de comer verduras. Pues si hacen unos judías verdes, pues le echan una salsita de tomate, que está fantástico. Y además el tomate tiene muy buenas propiedades. ¿Tú te acuerdas el otro día cuando estuvimos hablando de la zanahoria? Que la zanahoria decíamos que era un alimento medicamento. Bueno, pues eso pasa con el tomate también. Con el tomate pasa lo mismo, ¿no? Un alimento medicamento. Esto lo vamos a dejar por aquí. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte. Esto lo vamos a bajar. Y ahora le vamos a poner, mira, un poquito de azúcar. Que también a los niños les va a gustar porque va a tener un toquecito dulzóncito. Que les viene bien, pero poquita cosa, ¿eh? Poquita cosa. No mucho para aquí. Y además así se le quita un poquito el ácido. Exactamente. Y se le quita así el ácido. Y le vamos a poner un toquecito de orégano. Sabemos que el tomate y el orégano son novios. Son novios, sí, sí. Les va estupendo. Voy a limpiarme las manos y creo que me dicen que tenemos una llamada. Tenemos a Rosario de Gerona. Rosario, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Rosario. Bien, hola, Dani. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Qué quieres preguntarnos? ¿Qué quieres contarnos? La pasta de los Nochebuenos. ¿La masa de los Nochebuenos? Sí. Hombre, la verdad que llevo unos cuantos ingredientes. Yo ahora mismo exactamente las cantidades no me acuerdo, exactamente no las recuerdo, pero me comprometo a hacerlo aquí un día, ahora para Navidad y eso. Pero más o menos digo lo que son, son unos bollos que se hacen en Nochebuena. Sí, sí, que se ponen almendras, nueces y plaza. Exactamente, hay de varios tipos, hay algunos que van también hechos con matalabuva. Sí. O sea que hay varios tipos. También en la alpojarra se le llama Nochebueno al tronco gordo, al tronco grande, que se le echa en la chimenea para que dure toda la noche. También le dice, cuando vas a comprar la dengue te preguntan que si quieres un Nochebueno, y un Nochebueno es el troncaco. El tronco grande. El troncaco es el bueno, no sé si tendrá relación o no tendrá. Bueno, pues un besito, Rosario, muchas gracias por llamarnos. Gracias, Rosario. Bueno, pues nada, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho, que ya hemos hecho varias cositas para que no pierdan pizza en casa. Es lo siguiente. Hemos cocido el pescado con un chorrito de vino y la piel de limón. Hemos ablandado el pan con un poco de leche. Hemos mezclado el pan con el ajo picado, el huevo batido y pan rallado. Después saltear los tomates cortados con un poco de aceite, azúcar y orégano. Y cocer, pues eso, aproximadamente cuatro minutitos el pescado, que estaría ya, vamos a apagarlo. Y lo que hacemos directamente, mira el tomatito, ya el colorcito que va cogiendo. Sí, sí, sí. Con cuidadito, mira, me lo voy a quitar de aquí para no quemarnos, que no salten el aceite. Y directamente, mira, lo podríamos poner en la placa y picarlo, pero como está muy caliente... Lo vamos a echar directamente en la mezcla que tú has echado. Eso es, y como está súper blando, pues mira, con el mismo tenedor se hace sin ningún problema. Estupendo. Lo que sí hay que hacer es esperar un poco ya a que se enfríe. Una vez que está hecha la masa, hay que esperar a que se enfríe. Como la masa de unas croquetas, ¿no? Exactamente, más o menos. No tiene que cuajar tanto porque no lleva bechamel. La bechamel sí necesita enfriarse del todo. Si no, esto cuando se coge temperatura ambiente, ya se queda una masa bastante fácil de moldear. Muy bien. Bien mezcladito. Vamos a echarle un poquito a esa de pimienta que le faltará. Lo dejamos que repose y quedaría, yo tengo ya aquí una masita hecha, que quedaría así. Para hacer las bolitas, ¿no? O sea, el tomatito que estaría ya lo vamos a apartar y vamos a hacer las bolitas. Esto ya no tiene ciencia ninguna. Hacemos dos o tres. No tiene ciencia ninguna. De todas maneras, Dani, mientras tú haces las bolitas, a mí me gustaría... Cuéntame. Antes estábamos hablando del tomate y lo hemos dejado así un poco... Ajá. El tomate no tiene mucho betacaroteno, que es provitamina A, como... Pero tiene licopeno, ¿no? Pero tiene licopeno, que es lo que le da el color rojo. Antes no se le daba mucha importancia al licopeno, porque es un carotenoide, igual que el betacaroteno, porque como no se transforma en vitamina A, pues decían, bueno, pues no tiene mucha importancia. Pero sí, sí, tiene mucha. Y tiene mucha, ¿sabes para qué? Para la próstata. Ah, pues mira, está bien, ¿no? Todas las personas que tengan problemas de hiperplasia de próstata o que al final, y en casos muy extremos, se podría transformar en un cáncer de próstata, la mejor protección... Uy... No, pero no salta mucho. No, no salta, pero hay que tener precauciones. Hay que tener precauciones. Pues todas aquellas personas que tengan problemas de próstata que ocurren, los hombres de mayores de, sobre todo mayores de 50 años, se tienen que proteger con el tomate. Todos los días hay que tomar tomate. Y una pregunta que te quiero hacer yo, ¿el licopeno y todas esas propiedades, al cocinarlo, se pierden, no se pierden? No, no. Vamos a ver. Sí se... El tomate también tiene mucha vitamina C, por ejemplo, la vitamina C sí se pierde con el calor. Entonces se puede perder, igual que la vitamina C de la zanahoria, entre un 15 y un 30%. Pero el licopeno, al igual que el betacaroteno, no se destruye con la cocción, o con el salteado, o con el calentamiento del tomate. Es más, igual que el betacaroteno, si se hace en salsita, se absorbe muchísimo mejor. Así que, si además del tomate, en una salsita le echan ustedes la zanahoria, pues ya lo tienen todo completo. Pues mira, fíjate, este tomate mismo, pasado por la batidora y una zanahoria cocida va fantástico. Bueno, vamos a hacer un repaso de la última parte que hemos hecho, que ha sido lo siguiente. Sacar el pescado y picarlo. Mezclarlo con el resto de los ingredientes. Liar las albóndigas, pasarlas por un poquito de harina y freír en aceite bien calentito. Pues es lo que estamos haciendo nosotros. Y nada, pues vamos a sacar las albóndiguitas. ¡Qué pinta más buena! Y además quedan preciosas. Y muy rápido de hacer, ¿eh? Facilísimo. Facilísimo para... Ahí tenemos un plato para los niños estupendo. Bueno, vámonos a la calle, vamos a ver quién nos preguntan. Mira, Dani, cuando cocino la sardina en mi casa huele mucho. ¿Qué puedo hacer para que no huela? La verdad que es complicado, ¿eh? Es complicado porque por mucho que haga, ahí está el ponerle un poquito de papel de aluminio, pero tampoco es bueno. Ponerle alguna cebolla con pimiento, con clavo picadito también dicen que le quita. Asarlas con cabezas de ajo enteras. Y abrir la ventana, Dani. Abrir la ventana. Después echar un poquito de ambientador, en fin. En fin, esas cosas. Que va a oler, es como con la coliflor. Al final, un poco te va a oler. Pero bueno, merece la pena porque las sardinas son sanísimas y están riquísimas. Fenomenal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a emplastar por ahí el platito. Sí, te echo una manilla. Venga. Vamos a ver cómo ponemos esto. Vamos a ponerlo aquí. Esto por ahí. Así. Pues mira, podemos ponerlo. Las albondillitas así, ¿eh? A un ladito. Y el tomatito salteado con un poquito de azúcar, con un poquito de orégano, ¿eh? Sin más historia. ¿Tú sabes que el tomate tiene mucho hierro? No lo sabía, fíjate. Tiene nueve veces más hierro que la leche. Así que como fuente de hierro es estupenda. A mí que me gusta decir lo último de lo último. Mientras tú emplatas, pues eso es lo último. Muy rico en hierro. Vamos a terminar. No lo sabía, ¿eh? El tomate, fíjate. Fíjate. Un poquito de orégano por aquí para decorar. Y ahora mismo este azitito de haber salteado, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo echamos por encima y al tomate. Fíjate, ya lo tenemos. Platito fácil, sencillo, para toda la familia. Ya, exacto. Y riquísimo.